hola mi gente buenas tardes como están ustedes bendiciones bendiciones gracias a mi señor jesús que me da la fuerza la alegría la valentía para yo venir a hacer este programa con ustedes puse esta ropa juvenil señores porque voy a tener unos temas fuerte fuerte lo que está pasando aquí en este país voy a hablar de la energía eléctrica señores y voy a hablar de la huelga solamente voy a coger esos dos temas para que ustedes vean cómo está la república dominicana señores yo soy Alexis Morón la energía eléctrica señores el tema de la energía eléctrica que se está acabando la república dominicana que no hay luz en la república dominicana ay si en santiago de norte todos esos barrios esos infelices que se van a los mercados a trabajar sudado va a buscarse el pan de cada día como está pasando en este país que todo está caro entonces para en la noche acostarse y que no puedan dormir y dónde están las las autoridades y dónde está esa mega planta que hizo danilo que se robaron todos los millones todos los préstamos todo lo que hicieron con esa porquería entonces la república dominicana todo tenemos que pagar justo por pecadores ahí tienen un ex ministro o ex administrador o ex director de de norte juntar correa que se robó todos los millones del mundo y ya correa no le han hecho nada punta catalina que fue la obra primordial del vico danilo medina y de todos esos ladrones pájaros maricones dónde está el dinero dónde está la energía dónde está en este país que vamos a hacer nosotros tenemos que hacer una huerga empezando por el palacio nacional la vamos a hacer las huerga arroyo hondo la vega 20 años son siete kilómetros de carretera donde pasa donde se comunican como de 15 o 20 sectores o secciones entonces eso es un huacar de huevo y vienen los senadores viene el senador de la vega a prometer mierda viene la gobernadora hablar zika van vienen del palacio nacional a hablar hablarle aquí a estos infelices vienen los pájaros del palacio nacional son maricones todos ingreídos son ingreídos no vamos a hablar del maldito pelé de vamos a hablar del que está ya el pd no si no hay que hablar nada vamos a hablar del que está en arroyo hondo que ustedes van a ver las imágenes como salen esas mujeres como salen los comunicadores salen hablando hablando que vamos a ver por entonces es por 48 horas hay que extenderla tenderla hasta que vengan y empiecen a a preparar la carretera porque ellos empezaron y se fueron el ingeniero de empieza lo ayanta y se van señores 20 años así está en las comunidades de bonagua el llano bonagua el llano el callejón de la de la iglesia el callejón de la policlínica como le llaman pero aquí en este centro se llama donde están las votaciones donde se hacen las votaciones en la escuela el centro jacinto muñoz vamos a ver quien es quien porque nosotros somos los que controlamos y nosotros somos los que ponemos a ganar aquí y cutupú bien gracias arroyo hondo una carreterita de 7 kilómetros pidiéndola por 20 años y ninguno de estos marditos políticos llámese el prm llámese el pld llámese reformita nadie ha podido hacer nada que tienen que levantarse en protesta esa persona porque se está muriendo del polvo porque no pueden llevar uno de sus familiar que salga que se enferme no lo pueden llevar al hospital porque se le va a morir y estos marditos gobiernos solamente vienen a prometer pero esa huelga tiene que ser en definitiva hasta que venga alguien y empiecen a preparar la carretera como se debe preparar no que vengan estos maricones del palacio nacional a hablar mierda yo responsablemente yo soy Alexi Moronta y este programa se transmite por una de las cadenas más grandes que tienen los Estados Unidos esa plataforma Chero Show TV bye bye si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no se no se